3, 2, 1, va... Angie, Anisaga y Vanessa, ¿cuál de las dos dejará? Se ha salvado de dos sentencias, lamentablemente Vanessa Tello no pudo con la tercera. La miscolita se enfrentó contra Angie y Zaga en el versus de eliminación, donde la negrita salió victoriosa. ¡Vamos, negra, vamos, negra! ¡Vamos, negra! ¡Vamos, Vanessa, vamos! ¡Con toda la ventaja del mundo! Amarras y tocas la campana, negra. ¡A ver, Angie! Amarra y toca la campana. ¡Aquí está Angie! ¡Y Angie! ¡La negra linda! ¡Le acaba de ganar el juego a Vanessa Tello! Sí, menos mal, no sabes, también a veces los nervios te ganan, pues, ¿no? Entonces, tenía ese miedo de que los nervios me ganaran. Y se hizo cuenta, en la última pasada, casi me caigo. Y dije, ¡up! Que no sé cómo me agarró. Así como bonito, vino la sangre. Con instinto, con instinto. Y me agarré fuerte y se puede terminarlo. Pero igual, agota, ¿no? Agota hacerlo tres veces seguidas. Pero, nada, contenta. Y por otro lado, un poco nerviosa aún, porque mañana se va a definir quién se va todavía. Y están tres de nuestro equipo. Está Guti, que está mal de la mano. Está Shea, mi pinky friend. Y está Nikki. Así que, este... Nada, ahorita todavía sigo con los nervios de punta. Vanessa se muestra totalmente decepcionada de ella misma. Después de haber ensayado todo el fin de semana, los nervios la desconcentraron. Estoy muy molesta, en verdad. Sí, o sea, como que me da rabia, de hecho, porque fue un error. Y eso me falta por falta de concentración en ese momento. Que creo que es una de mis debilidades. Así que, trabajar muchísimo en eso. Concentrarme bastante para mañana. Porque no solamente fuerza ni resistencia, sino también hay que concentrarse en el juego. Y, bueno, gracias a Dios que tengo la suerte y la oportunidad de mañana poder ser salvada. Si es que somos uno de los equipos ganadores. Así que mañana, de todas maneras, le vamos a dar con todo, ¿no? O sea, no solamente es enfrentarte con Angie, sino que es enfrentarte a algo que decide finalmente lo que va a pasar contigo, ¿no? O sea, tu destino. Así que sí, sí me da un montón de miedo, sí me pone súper nerviosa. Y a veces esas cosas juegan en contra, ¿no? Pero bueno, ya como que borrón y cuenta nueva. Mañana es un gran día. Y nada, pues a partir de ahora sí, forzarnos, o sea, siempre cada vez más. Y tratar de como que darle punche a esa parte que podemos estar cogiendo.